El reto fitness de los rebeldes es patrocinado por ECOBIOTERRA Disfruta el doble con el doble de megas al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o al contratar o renovar tu plan pospago Llegó el gran día, por fin descubriremos al rebelde más fitness, el que puso todo su empeño en conseguir el título Bueno, tampoco todo, estoy claro que hoy premiamos lo mejor de lo peor A ver rebeldes, ¿quién ganará? ¿Chepe o el Che? Chepe, soy Team Chepito desde siempre Bueno mira, el Che tiene muy buena resistencia, solamente tiene buena resistencia, otra cosa carece muchísimo la verdad Chepito pues ha sido bien comprometido en cuanto a su alimentación e ir a los entrenamientos Pues a pesar de que el Che me dan los retos que yo se los di como premio de consolación para que no se fuera ahí con tan mala sensación, con las manos vacías Pues el ganador voy a ser yo, eso no hay ninguna duda de eso Obviamente yo voy a optar por mi caballito chontaleño de mi tierra tropical, mi caballo el Che Obviamente vimos que cuando estábamos haciendo las competencias personales uno contra uno Chepe pues quedaba atrás, siempre daba mucho que desear Yo creo que en vez de que le den esos medicamentos para bajar de peso en la cubiotera le deberían de conseguir un tanque de oxígeno o algo así Porque el maje nunca aguanta nada, o sea por mucho que adelgace, por mucho que baje de peso y lo que quiera hacer Siempre se queda atrás en los retos, o sea no corre, no salta, no pelea, no hace nada En realidad, o sea si es por disciplina es Chepito Pero si ponen a prueba es el Che, entonces está como difícil estar Yo creo que Chepe lleva un poco la delantera Sin embargo yo se lo digo de frente a Chepe Podrá poner 18 mil retos Chepe y nunca vas a ganar uno solo Porque sin esmerarme mucho ya miraste que dando vueltas, haciendo esto, haciendo lo otro Entonces te gana, es Chepe, tienes que aceptarlo Gerardo siempre le ganó a Chepe en las pruebas deportivas Pero la balanza dice otra cosa Es momento de saber el resultado de Andrés Carrillo de EcoBiotera Bueno saludos a la gente que siempre está pendiente de Rebeldes Estamos llegando al final del reto fitness Andrés te queremos decir que muchas gracias a EcoBiotera Hemos aprendido mucho de parte de todo el equipo de Rebeldes Y también felicitar a José Chepito es el ganador de este reto fitness Ha bajado las 15 libras que se le han asignado Así que queremos escucharte también de tu parte Cómo han visto a los muchachos en todo este trayecto de estos tres meses Realmente no ha sido nada fácil para ellos Hay que entender que cambiar los hábitos y cambiar el estilo de vida no es nada fácil Porque es ir en contra de muchas cosas que has hecho durante muchísimo tiempo Y que sobre todo te gusta hacer Lo más importante y lo que hablábamos ahorita detrás de cámaras Es que se lograron cambiar hábitos, que es lo importante Porque eso es lo que perdura en la vida Y es lo que te hace cambiar tu estilo de vida Y pues si EcoBiotera fue un medio para que ustedes lo lograran Siempre bienvenidos Y pues a mí personalmente sí me gustaría que De pronto habláramos un poco de la experiencia que tuvo cada uno Que nos compartieran como esa vivencia y el día a día Y actualmente cómo se sienten Bueno, me iniciamos con Chepe Chepe que es el ganador ¿Cómo actuaste ante esto, Chepe? Desde el primer día que estuviste a cargo nosotros En este reto fitness y con EcoBiotera Bueno, desde el primer día fue comprometerme Así full para no quedar mal con EcoBiotera No quedar mal con el público que quería Sí, porque los teníamos acá Claro, porque era un compromiso Ahí hago un paréntesis Para nosotros ese tipo de retos es un riesgo Porque no solo se trata de que realmente uno les dé medicamento y consulta Sino que es de la disciplina de ellos Y si no bajan pueden decir No es que EcoBiotera no sirve Y realmente nosotros es como cuando uno manda al niño al colegio Es compartida la responsabilidad Y acá el niño pues hizo caso Fui obediente y pues uno de los hábitos Bueno, eran varios malos hábitos que yo tenía Y que eran, han sido difíciles de dejar Por ejemplo, la gaseosa Que yo desayunaba gaseosa Almorzaba gaseosa Cenaba con gaseosa Sí, eso es cierto Entonces ya ahí era una lucha Entre a veces las ganas que me daban, aquella ansia Y poder combatir con ellos pues fue difícil Pero... De esa parte quiero que hables un poco acerca de cómo fueron como... Hay varias etapas Primero la etapa de ejercicio Segundo la parte de alimentación y nutrición Y tercera la parte como médica y de suplementos naturales ¿Cómo fueron esas tres? Correcto, por lo menos la parte de ejercicio y todo Yo estuve en la Academia Arte Suave Quiero aprovechar para agradecer a mi entrenador Eric Sosa Que él también estuvo... Claro, eso es parte del cambio Sí, estuvo a la par mía con ejercicio y todo Y eran unas rutinas intensas de ejercicio ahí en la academia Y lo importante de ustedes es que son figuras públicas Y que pueden dar ese testimonio Y que la gente también, aparte a veces de uno hacer reír a la gente Y de divertirla También puede darles ese consejo sano De que puedes cambiar tu vida De que si lo hicimos nosotros tú también lo puedes hacer Y ese mensaje realmente es muy bonito Para que toda la gente lo pueda hacer No se trata solo... Obviamente la vida es diversión Pero los años te pasan la factura Y eso es mejor vivir toda una vida alegre Y no hasta cierto punto Y ya después empezar a sufrir las consecuencias Rebeldes, ¿qué aprendieron en todo este proceso? Bueno, ¿qué te digo? O sea, ¿qué aprendí? Aprendí que la gente al final... La gente ingrata que no se compromete con el proyecto en este caso Es la que llega a ser finalista Por ejemplo, a ver, hablemos de esto De alguien... Bueno, la mentira más grande que se puede decir en el mundo Es decir que la Jocelyn bajó con el reto fitness Esa es la mentira más grande del universo Ella no se comprometió Eso fue lo que aprendí A vivir feliz y no meterme en la vida de nadie Cosa que no aprendió mi amigo John Por andar pendiente de la vida de los demás Salió del reto el bandido Bueno, yo creo que si uno se pone en el plan A querer llevar una vida saludable A hacer ejercicio, lo puede hacer Yo me quedé asustado cuando entré en el reto en 189 libras Estaba súper inflado y tenía rato de no hacer ejercicio Me gustó mucho el boxeo Pude bajar 9 libras con una alimentación balanceada Yendo a entrenar Aprendí a que debemos de aprender a comer Sinceramente, a pesar de que ya no estoy en el reto Todos los consejos que nos tienen de Coyoteca me sirvieron muchísimo Me quedé tomando los té Me quedé tomando unos que otros medicamentos Para evitar Tal vez no voy a estar bajando de peso como ellos quisieran Pero por lo menos me voy a mantener un poquito así Gordo Me voy a mantener así, medio fitness Y tratando de comer mejor, comer más sano Eso fue muy importante, lo aprendí Yo era de los que comía grasa todos los días Me saturaba con carnes todos los días Bueno, yo aprendí que el cuerpo humano Puede llegar a tener miles de enfermedades Si las personas no se cuidan Y también aprendí a ser un poco No mucho Un poco Más disciplinada con la alimentación Con beber agua Con también hacer ejercicio Que es muy importante 70% alimentación 30% ejercicio Nunca se me va a olvidar Se los prometo Pues aprendí a comer bien Aprendí a ser sano Por primera vez en mi vida Aprendí a no desayunar gaseosas Aprendí a no estar comiendo tanta cosa Y dulce, grasoso Y también aprendí que pues que para bajar de peso No es necesario, no es solamente hacer dieta También hay que hacer ejercicio Tienen que ir las dos cosas ahí complementaditas pues Y aprendí a ser un hombre saludable Bueno, Chepito Es momento de darte el premio final del reto fitness Le hacemos entrega de una corona bañada en oro blanco Y enchapada con piedras preciosas Traídas desde Marruecos Un viaje para dos personas a la ciudad del amor París Un carro último modelo Y asesoría personal durante un año Por los expertos en nutrición Eco-Bioterra ¡Felicidades, Chepito! Y a todos los rebeldes Fue una experiencia bonita Y creo que por lo menos algo aprendieron Ya estoy planificando el próximo reto Para ponerlos a prueba ¡Hasta la próxima! Y un celular ¡Oh, yeah! ¡Qué salvaje! Ahora sí, pues Ya no cuesta tanto levantar Ya no, ya le pongo la alarmita Ay, para la chela Que fue la que me dio el premio El reto fitness de los rebeldes Fue patrocinado por Eco-Bioterra Disfruta el doble con el doble de megas Al activar tus bonos con internet Desde 50 Córdobas O al contratar o renovar tu plan postpago ¡Felicidades, Chepito!